Ya podes presentarla. ¿Por qué no? Porque no. Ah, vale. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Guapos, guapas, guapes. Guapís. Estamos en un nuevo directo de... bueno, de FIFA. Y luego tal vez de Warzone, depende como... ¿Nos apetezca? Si no, si sí... Depende, de lo mucho que me apetezca. Sí. Efectivamente. Vale. ¿Veis? Yo por ejemplo tengo ese Grimaldo, ¿no? Y el tuyo es como un medio de Bruin, ¿no? ¿O es de Bruin? Ese sí que me suena, creo. No sé, no sé. No es de Bruin. Y no gana ninguno desde el último día. No. Joder, manda huevos, tío. No, porque los que me vas ganando, de la picada que tenía, te la montaba. Me ha desunido alguien. Serás tú, ¿no? Obvio. Obvio. Pero yo me metí mucho antes, ¿eh? Bueno. Ya, bueno. Va, pues, a lo mejor es el... He empezado muy bien, macho. He empezado muy bien. Bueno. Pero, ¿qué haces? Es que me... Vengo de jugar al FIFA de 24. Sí te creo. Tanta falta hacer, ¿no? Mira, Paco, cómo anima al oficio. Bueno. Pero está bien, ¿no? Un caso, tío. Bueno, empezamos bien. Escucha, me he quitado tu counter de la plantilla, ¿eh? ¿Cómo? Tu counter, que lo he quitado de la plantilla. ¿De pay? Uh-huh. Me quedan metido. Ah, tal. Es bastante mejor. Pero igualmente... Cuando... Vale, tío. Bueno. Bueno, señoras. Arvin, no he tocado. ¿Qué es el Bluetooth? Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿La robada? Rubén, Rubén, Rubén. Para el juego. No. No. Por suerte, no. Un momento, Grimaldo. Voy a parar, ¿no? Voy a parar, ¿no? Y van de nuevo hacia la esquina. ¡Fuera lo que quiso hacer! 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 Hostia, vaya pase tú. ¡Cábez, parcerca de la provincia de Andrzej! ¡Vaya! Vaya puta. No, no, pero ¿y el pase? ¡Puera! Siento que es nada, tú. Vale. Vale, vale. ¡Fuera lo que quiso hacer! ¡Fuera lo que quiso hacer! Hostia, fue usted de la escoba de mi casa, ¿eh? ¡Cuidado! No hemos hecho nada. De la escoba de mi ingresa, te dejo. ¡Qué gran gol! Hay que jugar un poquito el pase Si no, esto es perdido Ahí Vale No lo metes Yo te digo que por favor, si No, no, no Ahí Ya, no, me está salvando Me estáis salvando, increíble Wow Porque tienes tanta suerte La suerte, eso Es suerte Uy Qué suerte, que hablas, tío, de suerte, tú Bueno, el rebote Madre mía, madre mía, de suerte, dice Yo también no marcas Pues no, la verdad que no ¿Qué? ¿Qué has hecho? No sé, ha hecho el Tonto es algo, vale Vale, pase Qué ganas en eso Me tendré que haber acercado más Y marcada Es posible, la verdad Aquí Se marcó así Rodri, 91 de físico Vaya, Rodri, tío, qué locura Se lo mete de con Lo que hace cerca Y te caes tú, tío Lo tuyo es más triste Me paga y todo Vale, tío Estoy asafadado No sé, va Vale Uy Bueno Atención a la contra peligrosa Van aquí Vale No me lo puedo creer lo que acaba de hacer No sé, bruh Lo que hizo de tan bonito que perdió el norte Para que veas, Manolo, que ni los... El portero se la ha regalado ¿Te la pasa directa? ¿Qué? Ni ha disimulado Ni ha disimulado Pero me va a dar un poco así Como que sí Está atuid ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Dale pausa Se la quita limpiamente Un momento, Adri Un momentito, un momentito Ahí ya Five, six, seven, eight Nooo, tío, la lleva dormidita No sé yo que me voy a... No sé yo que quiere decir Bueno, que me metas en el tío Bueno, pues vamos a hacer un bujito de rebate, ¿no? Lo han empezado, pedo No, tío, no sé que le pasa al culo Chuta con el culo No, no he visto lo que era Mierda Cuidado que quiso hacer Depulló el pedazo al chulo Un cambio aquí Sigo, sigo Es que mira qué lento es este, tío Le pasa por el lado, tío Pero por lo que... A ver, los centros, chavales Los centros son los de tu equipo, no al portero, tío Eso es lo que viene siendo un chute Y si quisiera un chute, le daría el ciclo Pero le da el cuadrado, venga, perfecto Venga, patadón Robesos hace que no meta un gol, tío Desde nunca, no Con la zorda, tío Venga, el otro, el otro Es que lo peor que el otro, malo Es que lo peor que el otro, tío Primer tiro, eh Primer tiro a puerta, tío Como tal La pone en profundidad Esto en vuelo a peligro, madre mía Se las han pelado Se las han pelado todas, tío Ya saben lo que significan los trepiditos Hemos llegado al descanso Se han puesto a mirar, ya como Se estaba yendo ya para el vestuario y todo, tío Ha visto para donde ha ido a la bola Y se ha ido hasta el vestuario Hostia, tío Pero el mío es increíble, eh Robesos hace que no meta un gol Venga, un palazo Luego va el Novandowski Y no sé qué ha hecho, tío Me ha hecho una gracia Me ha hecho tanta gracia que lo voy a expulsar No sé Es como, fuck Nada, nada, nada Nada A mí también se ha apuntado, bleu Tranquilo ¿Qué? Perfecto, tío Vale 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 Vale, vale, que está ahí Era broma, tío Vale, que eres un cabezón Pues nada Vale, me sirve Eso ya no Lo tuyo tampoco Esto es increíble Esto es increíble, tío Lo mío más Ahora no metí ningún gol, tío A la barrascándose la hueva Te lo juro Vale, me ha metido la metido con la mano, tío Nomás de uno De los tuyos te refieres, ¿no? Sí, al balde No, mira al balde Mira al balde, fíjamente Es que te acaba de marcar No, me da un balde 48 de tiro, tú No sé, verdad Vale, vale, no corres, ¿eh, chaval? Te has caído, te has caído Sí, sí, tú ponla, quien quiera Esto no mejora de tiro, chaval Nada, para Es que he movido al portero Pase Estaba presionado el triángulo como nadie, ¿eh? Vale, perdón No, te lo juro, es Y no salía No, no ha salido, exacto Bueno, salía pero como muy lento, ¿no? Bueno, ahora ya está Un golito ¡Fue que sale! Menos mal que está Rubén Díaz Menos mal que sea un gilipollas ¡Corre, Grimaldo! Vaya pase Bueno, espérate Sí Vaya pase Vaya pase Vaya pase No, 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 ni un centro Vaya, bueno Vaya, bueno Un gol de esos Un gol de esos Bien bonito Un gol Efectivamente, un gol de esos, tío Es que tanto me gustaban Los Lloros Los Lloros se vinieron Para mí, ya digo Para ti, nunca ¿Has metido un gol? En el momento En el momento en el que mi Mi jugador se ha empanado En la marca de OneDive Pero como ocurre en cada ataque Si falla en el final En el final Nada de nada En el corner Ah, ya ha sido por uno Vale, vale Vaya ¿Dónde va? Frepado ¡Oye! Brendan Vale, eh Le ha salido el tiro por la culata Pierde la posición Y el balón queda suelto Kevin De Bruyne Vaya pulmón Aún no me creo que haya llegado ahí De Bruyne Pone la pelota al área Vale Se saca el cuero de encima Vale, rebote Rechaza el portero Vale Rebote dicho ¿Qué? No, 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 no Me llegaste a meter eso Arriba España Arriba España No venga Esto es un grupo tío Haz así Me toca Haz así Vale Me has hecho falta Y estoy con la tonto Y se pase ¿Este? ¿Robertson? Se saca el puto a guardar el test No lo iba a sacar ¡Madre tío! Me ha hecho una llave Me ha hecho una llave Me ha hecho una llave Mano, otra vez Me ha perdido mucho en Judo otra vez Mano Mira, de Pai Viene de Pai Golazo No lo echaba nada de menos Tío De la Judo Momentos son Sí, sí Lo estás oyendo ¿Cómo lo oyes bro? El de la llave de Judo ha sido otro ¿Cómo lo oyes? Creo que el dicho ha sido el Jou Paul ¿Cómo lo oyes? Es más malo hermano Es más malo Es más malo Vaya momento para arrebatarle el valor O sea, que ha hecho tu jugador No te ibas ni cerca Vale Gracias Hamsik por todo Qué bueno tío Mira, 4 contra 1 Uu Guau Éramos 4 contra 1 Qué triste, tío Qué triste Qué triste Cuatro contra 1 Cuatro contra 1 Te llevas al robot, perfecto Calculado Ya está, tío Por fin Me van mal Momentos son Me van mal Me van mal Tío Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Chuta Guau Guau Guau, tío Me está quedando asombrado No suma uno Sino dos Sí, con esta nueva regla Hay momentos más decisivos Que otros No, lo mejor es que me han saltado Los dos jugadores a los que iba a hacerle falta Los dos me han saltado Y ha pitado Guau Gol Chico No me digas la prenda porque te vas cambiando Ya está, son MVP Nada Joder No, son MVP no MVP es de los que ganan Pero vale No, son MVP de mi... Dame Ahí va De mi equipo, cuña No voy perdiendo por tanto, eh No, porque me acabas de meter un gol de poste Que siga el ataque y dice el árbitro A ver que sanciona luego Panadón Uy, que asco No me lo puedo creer Vaya cagada Vaya cagada Vale fácil para el portero, dice tú Sí Cabrón Sí Y eso vale por dos Se acaban de llevar un dos por uno Vale yo No el de Pipe Sabemos que con las nuevas reglas pasan estas cosas Guau Guau, 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 guau guau Bandae Guau 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 Guandai Se tropezó Gawandai, tío Lo has visto, no? Se sí que se ha tropezó Guau, guau Bueno, no tenía... Bueno, bueno, guau Guandai Guau guau guau, lo que está ocurriendo Lo que está pasando ahora mismo, tío No me podría creer yo, ha faltado tiempo hasta... Bueno, rebote, venga. Venga, rebote justo para ti, ¿a dónde ibas? Te reteto lo que tú quieras, mano. ¡Ven! Bueno, hermano. ¿Pero reboteas? No, no, Meraldi. Chavali. Vale. Espera, espera, que la coja a Boone. Espera, espera, no, 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 no. ¿Vas, eh? ¿Vas? Venga, otra boca. Venga, otra boca. Y la coge, eh. No, no se ha centrado, eh. Pero se no es nada, tío. Sigue, 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 sigue. ¡Venga, me caigo yo, tío! Es que esto es terrible. Es que esto es terrible, de verdad. Esto es terrible, tío. A punto llorar, de verdad, eh. Va, tira, tira, tira. ¡Oh, Maripilli! Y aquí se acaba el espectáculo. Seamos sinceros, González. Vaya malito, tío. Vaya malito, tío. Tía negro para el equipo visitante. ¡Ay, qué gracia suena, eh! Vaya mirada, eh. Ya a minuto 90, ¿no? Sí, claro. Normal. Bueno, no, 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 no...